Detienen a un hombre con 500 pastillas de éxtasis en pleno barrio de Palermo. Esto ocurría en Las Cañitas. Estaba en su auto y en el interior del mismo tenía la droga, para supuestamente vender a los dealers de esa zona. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la comisaría 31 de la Policía Federal. Todo esto es lo que le encontraron. Lo interceptaron sobre la calle República de Eslovenia. Esto fue ayer por la noche. El detenido tiene 31 años, domicilio en José León Suárez, pero, según la policía, vivió un tiempo en el barrio de Flores. Dadas las características de la detención, cómo operaba en la zona y la cantidad de pastillas de éxtasis que se encontraron en su poder, se lo conoce como el rey del éxtasis. Un hombre que, en teoría, viene operando hace varios años en la zona y por fin pudieron dar con él. ¡Gracias! ¡Gracias!